Buenas, ¿cómo está la gente del otro lado? El Maurito por acá, reportándome, trayendo un par de canciones para flashear un rato. Vamos arriba. De vacaciones en mi sillón, afuera el apocalipsis se transmite por televisión. No tengo apuro, no hay a dónde ir. Juego con cálculos y ecuaciones con los que resuelvo volver a dormir. No quiero salir, especialmente si la mente se divierte y me miente, la quedo ahí. Bus déjame a mí, el búnker maravilla, cierra sus persianos en el día mil. Me da pereza no tener certeza y ya no creo en cuentos de princesas ni en esas. Fábulas maravillosas de las que repiten en la iglesia. ¡Qué necia! Puede ser mi naturaleza cuando explica el amor con la cabeza. Promesa de que voy a hacer lo mejor, subir el level de mi elevador. No queda otra que pisarla y volver a empezar. Cuando esto pase prometo irte a buscar. Tengo unas canciones nuevas que te quiero mostrar. Yo te las llevo y si te gustan las podés bailar. Qué mala pata, fe de rata. Otra idea que se escapa, no embarrarla y definirla bien. Era una idea guapa. Diez de la mañana el rufo ni se entera. Qué ganas de pasar a tomar mates con mi abuela. No tengo punto que demostrar. No, no, no. Estoy hablando solo por hablar. Si buscan algo que reflexionar. Cierren los ojos y escuchen desde adentro. Un mensaje va a llegar. Qué ganas de estar frente al mar. Hacer silencio y desde sus orillas navegar. Dejar de pensar, prestarse a divagar, dormitar. Pinto vos Cesar, no creo que pueda aguantar. En cinco minutos mirando al cielo relajo tremendo la puedo quedar. ¿No te confundas? Ese es mi consejo. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Me da pereza no tener suerte si ya no creo. No creo en cuentos de princesas ni en esas fábulas maravillosas de las que repiten en la iglesia. Genesia puede ser mi naturaleza cuando explica el nivel de mi elevador. Vamos ahí. Vamos a pasar a dedicarle una canción con mucho calor, con mucho amor, al barrio, a las amistades de toda la vida y a todas esas amistades que también se van construyendo en el viaje. A su salud, para el Club de los Amores. En la buena, en la mala y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver Ah, anoche lo soñé otra vez, llamaba con las ganas de escucharte bien ¿Qué contás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Los pienso y los recuerdo cada dos por tres Al pie de la montaña Crecimos andando en bici, con barro en la cara Desafiando otra hazaña Dándonos mañas, aguantando los raspones Me extraña, daña El niño creció en la cuadra Entre casas de dos plantas y ranchos de lata La escuela fue esa plaza El barrio era un lío Bordeado por el río de la plata La que no sobraba en su casa Tempranito tuvo que salir Tirarse al agua, ver qué pasa Aventuras tuvo más de mil Hoy sabe que en el Club de los Amores le enseñó a fluir En la buena, en la mala y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver En la buena, en la mala y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver Mi barrio, mi bombonera, la vida entera Mi vieja escuela, historias mágicas en tus veredas Vuelvo a jugar como un pibe de potrero Gambeta, heladerita y hielo ¿Sabés cuánto te quiero? Si me necesitas llama Yo ando persiguiendo un cielo nuevo Besos y fulbitos en la plaza Conmigo va tu luz Alguien te nombra y yo pienso Salud Chiqueo la red y me sugieren lo que debo Pero lo verdadero es la gente que quiero Calienta el cuero y retumba Montevideo Repican tantos cuentos de este cielo Incomparables ídolos Paracaídas Son mis antídotos Son mi paciencia Y la púa del destino Cuando creo en alguien Me pongo a su lado Y al lado de estos está arropao En la buena, en la mala Y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya Con ellos quiero volver En la buena, en la mala Y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya Con ellos quiero volver Y nace un nuevo día Y los amigos alegran el alma mía El timbre de mi voz es resultado de su melodía Jugamos a que si se podía Un poquito cada quien y una vaquita para quien no tenía Emporchamos la nostalgia Despedimos a unos cuantos Y cantamos 33 aunque tengamos 24 No hay imitaciones Cariño único y real sin comparaciones Ey Tirando un frico en los tambores Tomando un vino con los brother Jugando al fobal en la madrugada El club tenía su sede en la plaza instalada Segunda casa y escuela Amores y peleas Perdimos y vimos secuelas Feas Pero ganamos siempre mucho más Porque supimos lo que importa Hermanos y hermanas de brillo cálido Viajeros fugaces de sueño ávido Amores astrales como cometa Con ustedes mi receta está completa En la buena, en la mala Y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya Con ellos quiero volver En la buena, en la mala Y en las verdaderamente jodidas Vaya donde sea que vaya Con ellos quiero volver El club de los amores va a la piel Va sonando ahí Si me permiten voy a viajar un poquito Al primer disco Hay una canción que es muy bandera De lo que suelo tocar De lo que suelo andar contando por ahí Se llama Estamos listos Y para toda esa barra que por ahí Le anda dando calor Va con mucho sentimiento Hoy quiero caminar por mis memorias Hacer de mis defectos Los chistes de mi historia Y perdonarme por todo lo que hice mal No soy un mala leche Fallar está normal Estoy pensando en inventarme algunos versos Para divertirme cuando me asuste el silencio Y darle rienda suelta a la imaginación Flashar a la barra sonriendo bajo el sol A mis nostalgias Besarlas cada noche Y seducir a la vida en cada vino que descorche Y despacito deslizando por ahí Tararear con la manita en los bolsillos Quiero darme motivos pa' enchufarme Sentarme en la vereda Y disfrutar de barrio o parque Y no saber si es temprano o se hace tarde Que la embajada cuya nace a quien mande Enroscarme con el FOBA, libros, discos, guerras Volarme con un buen funk de los Petit Felas Ver al Cebolla, Lucas y al Chacho en las estrellas Brindar por cada uno de los que quedan fue Yo me relajo y me quedo acá Lo que nos falta ya va a llegar Estamos listos para darnos fiesta Mientras el planeta y su caos da otra vuelta Yo me relajo y me quedo acá Lo que nos falta ya va a llegar Estamos listos para darnos fiesta Mientras el planeta y su caos Mientras el planeta y su caos da otra vuelta Dale pausa a mis tristezas, abrazarte si tu mirada pesa Por lo bajito contar lo que aprendí y acariciar las cicatrices de lo que ya padecí Seamos chiquititas historias de amor, entre lo inmenso de tanto dolor Hagamos de la vida que nos queda algo bueno para los que vienen que no todo sea veneno Quiero llenar mi cuaderno con canciones que hablen por mí cuando la muerte no perdone Quiero saber que dónde está su feliz a pesar de los fantasmas que visitan mi jardín Yo no voy a prometer más nada, es más bonito cuando el alma fluye y canta Si ya termino apenas empiezo, voy a dejar que lo cuente el universo Hoy fue, yo me relajo y me quedo acá, lo que nos falta ya va a llegar Estamos listos para darnos siesta, mientras el planeta y su caos da otra vuelta Yo me relajo y me quedo acá, lo que nos falta ya va a llegar Estamos listos para darnos siesta, mientras el planeta y su caos Mucho aguante para toda la gente que está acompañando del otro lado El Maurito, una vez más, mandando reporte de canciones Ojalá que nos encontremos pronto por ahí Nos vamos con esta última Que se llama Mientras Puedas Mientras Puedas Mientras algo de tiempo te queda Proba tu alquimia, rompe mandato Busca maneras, no dejes para nunca lo que en esta vida quieras Intentalo mientras puedas Reconocete como un ser pequeño y poderoso Volve a buscar ese beso maravilloso No te demores en vibrar con tus colores Prueba en la cocina de la vida todos sus sabores Enamorate de todo lo que el alma ofrezca Sé atento a lo que tu latito manifiesta Respeta la intuición cuando te ofrece una respuesta Que no se demorone el sentimiento puro de tu risa Que corran brisas de poesía en tu camisa Cada lección amerita de su reflexión Préstate atención, no lleves prisa Aunque a veces falten los motivos Todos a su puesto No se termina nada mientras siga vivo No dejen que me olvides de esto Y prueba, tira, acierta, falla, esquiva No tomes tan en serio como el juego es que termina Para volar, primero hay que saltar Ridículos y con estilo a bailar Mientras puedas disfrutate y sentite Salida al escondite Salta todo ese daño que te hiciste Reite y no dejes que tu eras se marchite Que un día te perdiste y fuiste Funk para todo ese pensamiento que te hunde Hay cumbre para quien jamás sucumbe Te espero al otro lado de los años Celebra quien resiste este camino extraño No pierdas tiempo intentando ser feliz Mejor sé feliz A veces serlo es tan solo una decisión Esa es la misión que debes superar el aprendiz No te pongas precio pero descubrí cuánto vales No renuncies a lo que crees Brilla otra vez, suelta los pies Deja que tu mirada se exprese pura Y no esperes que la historia se escriba sola Refugiate en la luz de tu farola Manténete fuerte cuando sientas venir la ola Déjate fluir y no te resistas a montar de piel Quédate con tu esencia y sete fiel Asume con calma si no sale como se espera Que cambia, todo cambia para acceder a otra esfera Mientras puedas disfrutate y sentite Salida al escondite Solta todo ese daño que te hiciste Reíte y no dejes que tu eras en marchite Que un día te perdiste y fuiste Funk para todo ese pensamiento que te hunde Hay cumbre para quien jamás sucumbe Te espero al otro lado de los años Resiste quien celebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!